Plantas ideales para clima húmedo Las azaleas son plantas ideales para clima húmedo, ya que son originarias de zonas boscosas y húmedas, donde crecen alrededor de corrientes de agua y en posiciones sombreras. Para las hortencias, temperaturas suaves y benignas, tanto en verano como invierno, y un clima húmedo, lluvioso y cielos nublados son perfectos. Tal como lo dice su nombre, los lirios de lluvias son de lluvias y climas húmedos, ya que en ellos es donde más se lucen. El lirio de paz, o cuna de Moisés, es originario de la zona de México y América Tropicana, por lo que se da bien en espacio húmedo y hasta caluros. Principalmente originarias de las zonas tropicales del continente americano, la epixia es una planta que le encanta el clima húmedo. Violetas africanas, plantas que necesitan una temperatura dentro de los 17 o 21 grados Celsius, la cual le ofrece un clima húmedo o tropical. Las petunias, también le gustan las temperaturas cálidas y soleadas, pero también se dan bien en lugares húmedos y sombreros. Las begonias, necesitan cierta humedad ambiental, pero nunca se debe de pulverizar o mojar sus hojas y flores. Los helechos, al ser plantas de clima húmedo, necesitan tales condiciones ambientales. Y por último, las calateas, son plantas de clima tropicales y por tanto necesitan temperaturas dentro de los 18 y 25 grados Celsius para su buen desarrollo. Muchísimas gracias hasta llegar hasta este punto. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y déjame un like. Hasta la próxima.